y bueno no nada comenzamos y bueno como ya vieron el título del vídeo hoy toca un vídeo de maquillaje este maquillaje lo encontré o lo vi en pinterest y dije está fácil porque no vamos a recrearlo y bueno como ya ven comienzo aplicándome una crema hidratante para posteriormente hacerme las cejas a mí me gusta siempre hacerme las cejas de primerito primerito que cualquier otra cosa en maquillaje ok una vez que terminó con las cejas me pongo un corrector me encanta hacer corrector porque a mi parecer tengo demasiadas ojeras y bueno me gusta taparlas por así decirlo y bueno como realmente soy principiante me colocan los ojos cinta plástica o tirro lo que tenga en la mano para que me quede mejor la sombra de los ojos como vieron en la imagen en la que me voy a esperar de una chica de pinterest voy a utilizar tonos marrones entonces comencé colocándome una base clara y a medida que va pasando el vídeo van van a ver cómo me voy a oscureciendo tanto la cueca como la parte externa del ojo haciendo un efecto bueno creo yo que se le dice smokey eye o foxy eye no sé pero todo en tonos marrones empecé con un color carne luego un marroncito claro y utilicé tres tonos hasta llegar al marrón oscuro y 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 bueno pues me coloco más corrector porque nunca es suficiente corrector para mí y siempre me gusta más y más y además me gusta colocar corrector antes de colocar la sombra en las pestañas de abajo del y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 y luminosidad ya van a ver más adelante y bueno ahora sí a sellar con polvo compacto y posteriormente rubor en polvo para luego de eso darle continuidad a los labios que voy a colocarme un rojo pasión bueno ahora sí con los labios yo les voy a confesar que siempre me da como un poco de temor o inseguridad pintarme los labios de colores fuertes si ven mis videos se dan cuenta que siempre utilizo como marroncito color carnita y así porque mis labios son asimétricos o sea no sé si lo notan pero yo lo noto son bastante asimétricos a mi parecer y me causa inseguridad y siento que cuando los pinto de colores de colores brillantes de colores fuertes de colores que llaman la atención siento que resalta esa asimetría pero saben que eso va a cambiar de hoy en adelante porque ya no me importa amémonos como somos porque si no ¿quién nos va a amar correcto? entonces ya dije ay me voy a dejar de la bobería y compré labiales de todos los colores para pintarme el labio de todos colores con el labio de todos los colores bajo tu colores y bueno se me había olvidado por completo la máscara de pestañas cuando me tomó una foto dije falta algo y yo a la máscara pero bueno ya con eso es el toque final de verdad este maquillaje está súper sencillo lo vi en pinterest y lo puedo recrear y está muy bello muy sencillo para cualquier ocasión con un toque especial de verdad que la da bastante díganme ustedes si les gustó si lo van a recrear me pueden enviar las fotos por instagram que aquí aprovecho y les digo que me sigan en mi instagram que lo estoy usando bastante también me abrió un tiktok y bueno voy a dejar los links de mis redes sociales en la descripción para que vayan a seguirme si quieren si les gustó este vídeo denle like si sintieron una conexión conmigo por favor suscribanse y bueno hasta un próximo vídeo